Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a controlar cualquier tipo de gráfico de Excel pero esta vez miren con los casilleros de verificación o también conocidos como los checkbox, si yo doy un clic acá tenemos miren los checkbox ventas del año 2021 del año 2022 y del año 2023, marcando uno con un clic automáticamente me aparece el otro gráfico, este gráfico le he puesto diferente forma para que noten la diferencia, acá tenemos los dos gráficos del año 2021 y del año 2022, si marcó el año 2023 miren que automáticamente también me aparece el tercer gráfico y puedo hacer una comparación muy rápidamente, estos tipos de gráficos que se controlan con checkbox podrían hacer una exposición más interesante, una exposición más interactiva, si desmarco vuelven a salir, les voy a desmarcar a los tres ya no existen, un clic nuevamente lo marcó y vuelven a aparecer, esto es lo que vamos a hacer con este vídeo, lo único que nosotros necesitamos quiero que observen es que ustedes descarguen esta tablita, esta tabla les voy a dejar el link para que lo puedan descargar en la descripción de este mismo vídeo, bien yo voy a cerrar esto, ya no lo necesito, le voy a dar en no, ahora sí vamos a comenzar, miren lo que vamos a hacer primero es insertar nuestros checkbox no para lo cual necesitamos que tengan activada esta opción que dice a cabo esta pestañita programador, lo puedes encontrar en tu excel de acuerdo a la versión como desarrollador o programador en caso de que no lo veas es porque no lo tienes activado, como lo activamos nos vamos a la pestaña archivo un clic en archivo bajamos hasta el último hasta acá miren donde dice opciones damos un clic en opciones les va a saltar esta ventanita que estamos observando luego de eso acá a la izquierda vamos a buscar la opción que dice personalizar cinta de opciones un clic y a la derecha miren acá dice pestañas principales todas esas pestañas que estamos observando acá todas esas opciones son las mismas que tenemos acá arriba si desactivas una no se va a ver en la pestaña principal acá en la parte superior no entonces nosotros vamos a buscar esta opción que diga programador o desarrollador bien lo activan seguramente está así lo marcan y le damos en aceptar bien ahora sí vamos a insertar nuestro checkbox vamos a dar un clic acá en programador o desarrollador y le damos en insertar acá tenemos los controles de formulario y los controles activex vamos a utilizar el primero controles de formulario acá lo tenemos miren ahí es de casilla control de formulario un clic acá y lo inserta donde ustedes quieran por ejemplo yo lo voy a poner acá esto en realidad se puede mover bien yo voy a poner miren le voy a dar un clic con un clic y voy a eliminar como si fuera cualquier texto yo acá voy a poner ventas del año 2021 ahí tenemos el primer checkbox no lo voy a tener por acá miren lo voy a poner ahí y lo puedo copiar con clic derecho clic derecho y le doy en copia ok lo voy a pegar donde quiera control v y lo pego por acá control v y lo pego por acá con un clic no se olvide un clic miren se va a marcar en caso de que se marque le das clic derecho clic derecho y nuevamente un clic nuevamente un clic hasta que selecciones miren hasta que selecciones el texto no 2022 ahí lo tenemos acá también le damos clic derecho y con un clic miren con un clic buscamos buscamos eliminar y poner 2023 bien ahora sí para que esto miren para que los checkbox estén distribuidas uniformemente vamos a seleccionar los tres clic derecho miren seleccionas uno presionas la tecla control y va seleccionando los tres bien ahora sí una vez que estén seleccionados los tres vamos a ir a la parte superior donde dice formato de forma un clic acá y a la derecha dice alinear vamos a dar un clic en alinear y vamos a buscar alinear horizontalmente miren un clic alinear horizontalmente y ya se acaba de alinear aunque nos parezca pero nuevamente un clic acá y le damos distribuir horizontalmente los dos alinear horizontalmente y después distribuir horizontalmente ok ahí lo tenemos a los tres alineados y distribuidos horizontalmente ahora sí vamos a hacer acá un pequeño truquito si se podría decir dónde dónde vamos a utilizar la condicional sí y le vamos a preguntar cada uno miren de esas opciones si está activada o no está activa cómo hacemos eso miren tenemos que vincular cada uno de estos checkbox con alguna celda miren voy a dar clic derecho le doy formato de control formato de control y acá voy a dar un clic miren donde dice vincular vincular celda y le damos ahora sí en la celda catorce no hay lo tenemos perdón en la 13 si en la 13 le damos en aceptar y miren vamos a ver un clic a ver a ver miren para que pueden observar acá me debería salir verdadero ahora sí un clic un clic quiero que observen que cada vez que ustedes dan un clic acá marcan la celda les va a parecer verdadero lo desmarcan les va a aparecer falso miren falso falso y falso entonces ya sabemos que cuando esta opción está marcada les salta la palabra verdadero con esto nosotros vamos a poder controlar nuestros gráficos bien ahora sí miren vamos a hacer lo siguiente vamos a situarnos acá en la celda se supone que este es el año 2021 el año 2022 y el año 2023 acá nosotros podemos poner también enero febrero vamos a poner marzo abril mayo junio a ver julio si podríamos arrastrar también para no estar escribiendo y por acá tenemos agosto no ahora sí vamos a seleccionar todo miren vamos a seleccionar todo le vamos a pintar los bordes y para que tenga más presencia le voy a cambiar de color porque miren podría ser los mismos colores no hay ningún problema no ahora sí mire lo que vamos a hacer hacer es lo siguiente yo voy a poner una condicional acá voy a poner igual así vamos a abrir paréntesis y la prueba lógica es que esta celda sea verdadero o sea igual verdadero sin comillas ok porque no es un texto verdadero sin comillas porque no es un texto o si no fácilmente no es necesario que pongas verdadero por qué porque el excel si es que no pones nada lo detecta o sea lo detecta como verdadero ok o sea acá le estás preguntando igual verdadero pero nuevamente te digo si no pones nada es lo mismo es exactamente lo mismo yo lo voy a borrar para ahorrar fórmula bien y punto y coma si es verdadero miren si es verdadero va a ser igual a este valor bien vamos a miren vamos a cerrar punto y coma y si es falso si es falso le podemos poner bien entre comillas un cero bien vamos a cerrar paréntesis entre miren ahí me aparece el cero si yo marco ahora si me salta este valor no miren desmarcó marco me salta este valor desmarcó cero marco este este valor porque porque es verdadero no a este miren para que puedan arrastrar vamos a arrastrar le vamos a poner acá miren el signo dólar antes de la ok el signo dólar antes de la para arrastrar vamos a presionar entre para arrastrar a la derecha y no se cambie este valor no sea queremos siempre preguntar que sea verdadero ok ahora si le arrastramos a la derecha le arrastramos a la derecha y si yo marco miren ahora me aparece todos estos valores que todos estos valores que tenemos acá lo mismo vamos a hacer acá vamos a arrastrar hacia abajo a ver a ver miren y acá el año 2022 ya me salta este valor 2023 y también me salta este valor no tiene que ser los mismos valores ojo vamos a arrastrar a la derecha acá también vamos a arrastrar a la derecha para ver que esté funcionando bien miren cuando está marcado todo tiene que tener los mismos valores que tenemos arriba no entonces si está funcionando bien le voy a cambiar acá miren le voy a cambiar acá acá el formato en la parte en pestaña inicio en el centro le vamos a poner no se puede moneda o contabilidad no yo le voy a poner moneda y acá bajito le voy a poner español perú bien ahora sí vamos a ver si esto ya está funcionando miren voy a desmarcar todo tiene que aparecer todo cero y voy a marcar todo nuevamente tiene que aparecer todos los valores entonces todo perfecto la tabla que está arriba por el momento ya no me sirve pero no lo voy a eliminar no lo voy a eliminar simplemente voy a seleccionar miren voy a seleccionar a ver a ver podría ser hasta acá hasta de la 2 hasta las 7 fila 2 hasta la fila 7 y le doy clic derecho y le doy ocultar ok porque lo oculto porque no quiero que se muestre esa tablita no a este a este valor le doy clic derecho y le puedo traer acomodar donde yo quiera por arriba clic derecho le acomodo por donde yo quiera clic derecho y le acomodo por donde yo quiera lo pueden poner encima lo pueden poner encima también de los gráficos bien acá miren lo voy a poner color blanco para que no se vea ok no me interesa verlo ahora sí selecciono 0 seleccionó de seleccionó 0 todo vuelvo a seleccionar y todo está funcionando perfectamente ahora sí vamos a crear nuestro gráfico miren seleccionó todo la tablita nos vamos a la pestaña insertar y nos vamos a gráfico miren pueden elegir cualquier gráfico a ver yo voy a elegir este miren el primero el más simple y no sé si gustan a ver a ver a ver lo voy a mover a ver si lo voy a hacer más grande para que lo puedan observar bien lo pueden cambiar de formato pueden cambiar formato por ejemplo este y si le doy un clic en ventas año 2021 de seleccionó miren solamente estoy observando ventas del año 2023 desmarco todo y no me aparece nada no vuelvo a poner ventas del año 2021 ver sus ventas del año 2022 miren cómo lo vamos observando no y de esta manera mi gráfico se hace más interactivo vamos a cambiarle de color vamos a dar un clic en el primer gráfico clic derecho dar formato a serie de datos un clic acá bien vamos a cambiarle de color y le podríamos poner un color de acuerdo miren le voy a poner acá en el baldecito un clic acá y le voy a poner este amarillo ok naranja perdón naranja y acá si yo quisiera representarlo entonces acá separó la columna perdón la celda miren un clic en la celda que está al costado y con la flechita me voy a la celda que representa el año 2021 no y le pongo el mismo color y de esta manera un clic miren para que se identifique mejor no vamos a dar un clic nuevamente acá en enero miren acá en la otra celda naranja clic derecho dar formato a serie de datos y en el baldecito a la derecha en el baldecito le cambio de color le pongo este verde miren y acá hago lo mismo acá hago lo mismo en esta celda le pongo el color verde no para saber cuál es cuál bien lo mismo en el siguiente miren lo mismo en el siguiente pero ya está trabajando con ese color plomo le podría poner un color plomo no para que lo identifique a ver clic derecho y lo traigo más acá miren más acá más ancho así lo deseo seleccionó todo seleccionó todo y lo podemos ver también miren y podría podría quedar ahí miren podría quedar ahí no voy a quitar los bordes en la pestaña vista quitamos líneas cuadrículas y ahora sí miren un clic me aparece desaparece no y de esta manera ya tengo mi gráfico con los check box ahí lo tengo no podría podrían trabajar también este gráfico en otra en otra hoja ok para que no aparezca esta tablita y solamente se vean los checks y el gráfico no eso ya depende de ustedes el procedimiento es exactamente lo mismo no yo me voy a quedar hasta acá la única recomendación es tener estructurada miren esta tabla en valores se podría decir en valores totales no de acuerdo a un mes de acuerdo un año podría también trabajar con compras ventas y así sucesivamente puros resúmenes para que no tengan problemas bien si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responder conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima un saludo